¿Cintia usted cree en esas cosas del horóscopo y la astrología? ¡Miren la verdad! No sé, a veces sí, a veces la encuentro como muy... Como no, pero... Cuando describan como al signo, sí. Eso sí, porque yo me siento identificada con lo que dicen. De mi signo, así que...